El presidente ruso fustigó la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte sobre ratificar la suspensión de los atletas paralímpicos de ese país para los próximos Juegos de Río. Un nuevo capítulo en el escándalo sobre dopaje que ha sacudido a Rusia y que ya impidió competir a 113 deportistas en las olimpiadas recién clausuradas. La decisión de descalificar a nuestros atletas paralímpicos está fuera de toda justicia, moral y humanidad. Es cínico excluir a aquellos para quienes el deporte se ha convertido en el sentido de la vida. El equipo olímpico ruso fue recibido en el Kremlin, ovacionado por terminar en la cuarta plaza en el medallero con 19 oros. Una actuación considerada por Putin como argumento convincente e indestructible a favor de la honestidad del deporte ruso. El Comité Internacional Paralímpico anunció el 7 de agosto que había suspendido a Rusia, basándose en las denuncias de dopaje de estado reveladas por la Agencia Mundial Antidopaje.